¿Qué significa, sin duda, no tener un buen acceso entre Bogotá y Medellín? Una pérdida fundamental de la capacidad productiva. Recordemos que la forma como se ha desarrollado esa capacidad productiva en Colombia es principalmente en el interior, o sea que la producción nacional se genera en el interior y se lleva hacia las costas. Y estas dos ciudades son fundamentales, tanto Bogotá como Medellín. Entonces hay un deterioramiento de la capacidad productiva, tanto para llegar los insumos a la producción, pero más delicado para poderlos sacar al puerto. Ahora, al caerse Buga Buenaventura, perdemos el acceso al puerto. Entonces se pierde la cadena logística que tiene Colombia. Algo que nos perjudica porque no somos capaces de producir ni tampoco capaces de exportar. Una decisión que tomó el Ministerio de Transporte en su tiempo, que probablemente desde la academia la hemos criticado, es que el trazado de las vías se mantuvo y se mejoró, fue la infraestructura sobre el trazado. ¿Qué quiere decir eso? Por donde va la vía se mantuvo. Se mantuvo tanto la vía Bogotá-Medellín como también Buga Buenaventura. Se hicieron mejoras en los tramos, en algunas partes particulares. Por ejemplo, se hicieron viaductos, se hicieron túneles adicionales, pero el eje principal por donde se llevaba o por donde se lleva la vía se mantuvo. Ese es el gran problema de la infraestructura de Colombia. Ahora con la ciencia que tenemos sabemos por dónde es mejor hacer las vías. Y todos, por ejemplo, hemos escuchado el famoso ferrocarril del Carare o la gran vía del Carare, que nos llevaría desde el interior del país hacia la costa, por las tierras boyacenses, en una pendiente y unas condiciones muchísimo mejor de estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? A un mal trazado, que se hizo en unos tiempos anteriores sin suficiente tecnología, se le agrega unas condiciones malas de clima que hacen que se colapse la vía continuamente. Debo reconocer, sin duda, que el ministerio en esta oportunidad trató de hacer unas actividades preventivas con envía para tratar de proteger la vía. Pero, sin embargo, le ganó el invierno y tenemos este problema en estas dos vías fundamentales. Existen zonas donde no existían vías donde puede ser mejor construirlas, se deben de hacer. Nosotros no tenemos situaciones ambientales o naturales más complejas que otros países que lo han logrado resolver. Mire usted el caso de Italia. Italia es un país que no solamente tiene formaciones muy complejas, sino que también sufre de deslizamientos, inundaciones y terremotos. Ellos construyeron la infraestructura y al ver que era vulnerable durante el siglo XIX y el siglo XX, simplemente cambiaron el trazado para hacerla por aquellos sitios donde mejor pueden ser las vías de acuerdo a las tecnologías que tenemos ahora. Entonces, ya hicimos el túnel en la línea. Es un túnel suante en una dirección. Tenemos que pensar el complemento de todas estas vías tiene que ser donde mejor debe ser la vía y no donde actualmente existe mejorando lo que tenemos.